¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Álvarez. Actualmente estoy a cargo del Departamento de Recursos Humanos en una empresa maquiladora, la cual nos dedicamos a la industria aeroespacial. Tengo aproximadamente nueve años trabajando en recursos humanos. He estado en otras industrias como la médica. Gracias. Brevemente, pues, una introducción. Yo estudié Administración de Empresas con un enfoque, una especialidad en empresas turísticas. Ya tengo como diez años que egresé de la licenciatura. Y adicional a eso, hace unos años hice un posgrado en una maestría en Administración con una concentración en Finanzas. Entonces también tengo una maestría en Finanzas. Entonces, pues, COBE me invitó a participar en este proyecto para platicarles más que nada como dos temas. El primero es por qué estudié lo que estudié. Y, pues, bueno, platicarlos un poco de mi experiencia y también de cómo están las oportunidades laborales para los chicos que vienen egresando, ¿no?, en lo que viene siendo la industria. Sobre todo la industria maquiladora, ¿no?, que es donde yo me he desarrollado, ¿no? Entonces, pues, para dar inicio, ¿por qué estudié lo que estudié? ¿Por qué estudié Administración? Híjole, pues, siempre han dicho, ¿no?, que Administración es la carrera que está de moda. Entonces, yo creo que cuando yo tuve que escoger, yo tuve la fortuna de que en la preparatoria nos hicieron un, teníamos una clase que se llamaba Orientación Vocacional. Entonces, teníamos que hacer parte de una tarea, de un trabajo que nos quisiéramos dedicar, ¿no? Entonces, curiosamente, dentro de todo lo que yo quería, pues, englobó al final del día en Administración, ¿no? Entonces, la carrera que yo escogí tiene esa orientación hacia lo que viene siendo la industria del turismo, de hotelería y gastronomía. Entonces, no nada más fue como Administración de Empresas, sino que también pude aprender un poco de lo que es la parte turística y hotelera y gastronómica, ¿no? Entonces, en sí, en sí, en sí, más bien a mí la carrera me llamó la atención, ¿no? Me jalo a mí, pues, porque lo... Viendo ahorita, años después, lo que mi proyecto que hice en esa materia de la preparatoria, definitivamente abarqué todo, ¿no? Yo quería ser chef, quería ser abogada, quería ser de todo, ¿no? Y todo al final del día se cuadró en tanto en la parte de Administración como en la parte de la especialidad que hice en Turismo, ¿no? Entonces, yo esa es la verdad la razón por la cual estudié esa carrera y me gustó el plus. Me gustó el plus que no nada más era Administración, ¿no? Digo, actualmente, más que nada es lo que hago, ¿no? La parte administrativa de la carrera. No ejerzo la parte turística, ¿no? Pero al final del día está ahí, ¿no? O sea, es un plus, es un... Me podría yo desempeñar en ese ramo porque tengo la especialidad, ¿no? Entonces, esa es la parte que también busqué, ¿no? Y por eso fue que decidí estudiar la carrera con esa orientación, ¿no? Y la verdad, mi experiencia estuvo muy padre porque fueron cinco semestres de la universidad donde llevamos tronco común. Entonces, aprendí muchas cosas de hotelería, de gastronomía, no nada más de turismo, ¿no? Y eso también me dio la oportunidad de la carrera. Nos pedía que hiciéramos muchas obras prácticas. Fue muy teórica, pero al mismo tiempo muy práctica. Entonces, yo me fui de... Bueno, me vine a Ensenada al intercambio. Yo no soy de aquí de Ensenada, yo no soy de Baja California. Así fue como terminé yo en Ensenada porque fue un semestre completo que vine a hacer prácticas profesionales en séptimo y fue, la verdad, una experiencia padrísima. Las hicimos... Me vine con una amiga, las hicimos en una banquetera. Entonces, fue esa parte, ¿no? También en tercer semestre teníamos que hacer puras prácticas. Hicé en un hotel ahí en la Ciudad de México y también estuvo padrísimo. Y teníamos que hacer a lo largo del semestre en distintos lugares, ¿no? Entonces, también nos dio la oportunidad de conocer, ¿no? De viajar. Teníamos que integrar rutas turísticas. Entonces, estuvo, la verdad, muy padre. Yo me la pasé muy bien en la carrera. Estuvo padre. Pues eso sí, ahora sí que si tienen la oportunidad y la posibilidad de irse a intercambio, creo que es una experiencia padrísima porque te vuelve más independiente, te vuelve... valoras un poquito más, ¿no? Tu casa, tus costumbres, tus cosas y te da una madurez también a lo que estás estudiando, ¿no? Lo que vayan a escoger, lo que estudien, a lo que se dediquen, tienen que estar conscientes que es lo que van a hacer el resto de su vida, ¿no? O sea, supuestamente estudiamos algo para después ejercerlo, ¿no? Entonces, tiene que definitivamente ser algo que nos guste, ¿no? Entonces, eso es prácticamente, pues, mi experiencia. ¿Por qué estudié lo que estudié? Nunca me imaginé terminar trabajando en recursos humanos. O sea, ahora sí que la vida me llevó. Fue la oportunidad laboral que se me dio cuando recién egresé, cuando terminé la universidad y la verdad fue algo que, sin saberlo, a mí de verdad me encanta lo que hago. Me fascina mi departamento. Todos los pros y contras, todo lo que conlleva ser recursos humanos. La verdad, yo disfruto mucho a lo que me dedico. Ha sido prácticamente mi única experiencia profesional. O sea, nunca me he dedicado a otra cosa que no sea recursos humanos. Y la verdad es algo que, sin saberlo, o sea, jamás me imaginé dedicarme a esto, pero me gusta mucho, pues. ¿Y qué me trajo aquí? Pues, obviamente, la tipo de carrera que estudié, ¿no? De verdad, es muy importante las prácticas. También es muy importante que le echemos ganas a nuestro servicio social. Esto también yo tuve la oportunidad de colaborar con Kobe también, de una plática del currículum, y también lo mencioné ahí. Yo sé que también por la edad, o sea, también alguna vez yo tuve veintitantos, ¿no? Y todo el rollo, y tenemos, pensamos que tenemos otras prioridades. Y, ay, el servicio social es un trámite que nos están pidiendo, ¿no? No. Muchas veces, muchas veces, los chicos que vienen a hacer prácticas en las empresas, si hacen un buen papel dentro de su servicio, bueno, sus prácticas profesionales, se pueden quedar. O sea, si se abre la oportunidad, hay una vacante, resulta que se fue el ingeniero, resulta que se fue, ¿no? El asistente de recursos humanos, se fue el de calidad, lo que sea, ¿no? Y ustedes hicieron las prácticas con la empresa, hay una gran posibilidad de que los volteen a ver para que se queden, ¿no? Porque, una, están disponibles, ¿no? O sea, sabemos que están disponibles. Dos, pues ya se le invirtió un tiempo, ¿no? O sea, quieran colaborar ciertos meses o un periodo con la empresa en un proyecto, pero no nada más es un proyecto, ¿no? Están involucrados como con el departamento en el que estén haciendo prácticas. Entonces, ya conocen la empresa, ya conocen el funcionamiento, ya son parte del equipo, ¿no? O sea, porque están practicando no significa que no sean parte del equipo, son parte del equipo. Entonces, muchas veces, si hacen un buen papel y le echan ganas a sus prácticas, hay una gran posibilidad de que definitivamente la empresa busque quedarse con ese talento, ¿no? Las prácticas definitivamente son el primer acercamiento profesional que van a tener con la empresa, pues. Entonces, hagan un buen papel, échenle ganas, busquen un buen lugar que a ustedes les contribuya o que les gustaría laborar ahí, ¿sí? No sea como que, ah, bueno, no, de la lista escojo donde sea más fácil, ¿no? Lo fácil, la palabra lo dice, ¿no? Es sencillo. Pero piensen muy bien dónde, pues. Y qué objetivo tengo en la vida. O sea, ¿por qué me conviene hacerlas acá o allá o cómo van, ¿no? Este... Porque definitivamente en la maquiladora siempre hay trabajo, ¿no? Entonces, si van a estudiar una carrera donde puedan ahora sí que desarrollarse en la parte de la maquila, de la transformación de productos, es importante que hagan, yo creo que, sus prácticas exactamente dentro de una maquiladora, ¿no? Porque abre esa puerta, pues. Está creciendo, está creciendo mucho lo que es la industria maquiladora en una masa en la Ensenada, en todo lo que es Baja California. Mucho también está creciendo nuestra parte, la parte aeroespacial. Hay muchas empresas gigantes aeroespaciales en Mexicali. Cada vez hay... Hay maquilas que están creciendo y creciendo y creciendo y se están volviendo más grandes, muy grandes. ya a nivel de que estamos hablando de tener parques industriales en Ensenada, ¿no? Entonces, cosa que eso era Tijuana, ¿no? Mexicali. No se ha acostumbrado aquí que tengamos ya como tal parques industriales, ¿no? Y eso para allá va, pues. Eso es la... Al final del día lo que se está buscando. Los idiomas son muy importantes. Que tengan otras cualidades o certificaciones adicionales, ¿sí? Muchas veces yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Ay, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Porque eso nos va a hacer distintos del resto de la gente que egresó de lo mismo que estudiamos de la misma generación con la misma calificación que nos va a hacer distintos. O sea, yo cómo puedo decir, bueno, voy a escoger a Claudia en lugar de Juan Pérez, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque estudiando exactamente lo mismo tiene exactamente las mismas calificaciones, ¿no? Promedios excelentes. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ah, ella hizo prácticas en este lugar y desarrolló estos proyectos e hizo esto. ¿Y a qué? No, pues. Entonces, ahí es donde uno empieza también a inclinarse por ciertos egresados, ¿no? Entonces, es importante eso. Los idiomas, si van a trabajar en maquiladora, la gran mayoría de las maquilas pertenecemos a corporativos gringos, bueno, estadounidenses, ¿no? Es bien importante el contacto con ellos. Entonces, tarde que temprano sí se va a ocupar el inglés, ¿no? Y puede ser la diferencia, a lo mejor, para que tengas más adelante una promoción o una oportunidad de trabajo. Entonces, si tienes la oportunidad en la carrera de estudiarlo, ahora sí que hágalo, ¿no? De certificarse en ciertas cosas, también. Por ejemplo, si la carrera les ofrece esa ingeniería, pero después te puedes especializar en algo. Hay una carrera, por ejemplo, que se especializa en aeroespacial. Entonces, adelante, porque hay industria para eso. Entonces, es buscarle ese como plus o extra, ¿no? cuando estamos estudiando. Es importante también o que, por ejemplo, también me preguntaban, ¿no? En la serie de preguntas del tema, ¿no? Hablaban de las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas son prácticamente parte de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, yo sé que muchas empresas lo posteamos así, ¿no? Cuando estamos publicando en la vacante. Liderazgo, trabajo en equipo, buena comunicación, eso son las habilidades blandas, ¿no? Hay mucha gente a la que no se le da y eso es una realidad. Si nosotros detectamos, ¿sabes qué? A mí no se me da esta parte, se puede trabajar en ello. Hay muchos, pueden tener muchas plataformas en, ahora sí que en internet, gratis, por parte de las secretarías, por parte del gobierno, por parte de muchas instituciones, donde te permiten que hagas cursos en línea para poder reforzar o trabajar en esas habilidades que te hacen falta, pues. Entonces, yo sé que suena a lo mejor triviado que todas las empresas pidamos lo mismo, ¿no? Liderazgo, trabajo en equipo, buena comunicación, resolución de conflictos, yo sé, suena muy, este, parte del, ¿no? Copy-paste de todas las empresas, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque tener ciertas habilidades o trabajar en ellas nos vuelve un poco más autónomos, no requerimos tanta supervisión directa, entonces son cualidades que las empresas buscan por eso mismo, pues. También tenemos que eventualmente estar a cargo de equipos, entonces, yo no me sé comunicar cómo voy a poder dirigir un equipo, pues. si no, no tengo la empatía para comprender a mis colaboradores o ahora sí que la gente que me reporta, ¿cómo puedo ser líder de un equipo o líder de un proyecto o cómo voy a poder relacionar con un equipo de trabajo? Entonces, lo mismo, si yo quiero comprobar a mi empleador, ¿no? Que tengo un curso en trabajo en equipo, puedo conseguir un certificado de aquí están, o sea, cursé tantas horas en estas habilidades, ¿no? Entonces, es importante que lo hagamos, ¿no? Y, pues, básicamente, ¿qué les puedo decir, ¿no? O sea, son las oportunidades que creo que existen hoy en día para egresados, ahora sí que lo último que se haga en la carrera o en la prepa, donde esté, va a ser la carta de presentación ya en un ambiente profesional, pues.